¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva revolución del Salvador. Bueno, Milagro Navas anda buscando un debate que sería sano, en estas elecciones yo no vi a candidatos de la Bayuncada Sian o este, debatiendo con los frentudos o con los areneros, yo no los vi. Pareciera ser que les habían dado la orden de huir, no debatir. Y en este caso, Milagro Navas, quien se le conoce como la reina Isabel de la Política, lleva como 30 años gobernando antiguo Cuscatlán y no ha perdido ni un solo mandato y quizás no pierda ni un solo mandato. Lo digo porque esta es la última vez, la vez pasada fue la última vez que se luchaba solo por ese municipio. Hoy tendrá que ser un poco más amplio. Y este es el mensaje que le manda a Michelle Sol. Veamos. Este día yo quiero hacerle una atenta invitación a la señora ministra para que te digamos un debate de altura, que busquemos dónde para poder llevar las propuestas que tiene ella y las que nosotros vamos a hacer. Yo como alcaldesa y usted como ministra podemos debatir, porque también ya fue alcaldesa, y va a ser un debate de altura, donde solo vamos a llevar propuestas sin ofensas y busquemos el lugar donde la población también pueda apoyar lo que nosotros vamos a hacer. Si las cosas son rectas, vamos a ganar. Espero en Dios que todo se haga como debe de ser. Y yo de verdad les digo, andar en la calle, que la gente sale. Yo no toco puertas, la gente sale a saludarme. Porque a mí me da pena tocar las puertas porque no sé de qué partido pueden ser. Pero cuando la gente abre sus puertas, que es la mayoría, es una gran satisfacción porque la gente quiere un cambio en estos municipios y esos cambios los esperan Milagro Navas. Ahí lo tiene. Por otro lado, ya le contestó Michelle Sol. Y esto es lo que dice Michelle Sol referente al duelo de debate que le pide Milagro Navas. Veamos. Vamos a hacer un debate, pero no voy a exceder. Recordemos que nosotros estamos debatiendo con las comunidades, estamos debatiendo con las personas. El hacer debates siempre ha sido para la política de antes. Hoy ya no estamos trabajando con la política de antes. Esta es una nueva forma de hacer política, la de ahora. Además que siempre se ha escuchado que el que pide debate es el que va abajo. Y nosotros vamos muy arriba. Entonces no, no vamos a hacer ningún debate. Ahí lo tiene. Esta es la respuesta que le da Michelle Sol a Milagro Navas. Yo le voy a decir una cosa. Algo muy... Eso es cosa mía. Pero si a mí me tocara elegir entre Milagro Navas y Michelle Sol, yo honestamente yo votaría por Michelle Sol. La he visto que en el trabajo territorial, usted sabe que soy imparcial y yo critico y aplaudo las cosas que se hacen bien y las cosas se hacen mal. Pero puedo destacar que son más cosas las buenas que ha hecho Michelle Sol. Y claro, nada, no es perfecta ni nada de eso. Ha cometido sus errores, pero han sido bastante mínimos. Entonces, yo votaría por Michelle Sol. Yo. Y hablo de ella como persona, no por la bandera, ¿no? Si ella se fuera a otro partido político, igual yo votaría por ella, por Michelle Sol. Yo. En el caso de Milagro Navas, yo creo que es el último símbolo que le quedaría al partido Arena. Si lograrán derrotar a Milagro Navas. Pero creo que es tiempo también de ver cómo esa fusión entre la alcaldesa, ella siendo alcaldesa del mismo partido que Bukele, cómo desarrollaría todo esto. Creo que en el caso particular yo sí le daría mi voto a Michelle Sol. Se lo daría a Milagro Navas. Claro, si bien es cierto, ella ha mantenido ese lugar de los millonarios muy bien. Pero también necesita tener experiencia tratando con los pobres. Así que vamos a ver en qué va a terminar todo esto. Pero de mi parte, yo sí votaría por Michelle Sol. Yo. Y usted, ¿por quién votaría? Y ojo, yo creo que no se vale para ninguna de las dos personas. Ni decir, ah, esta de Arena es de corrupta Milagro Navas. No, vea el trabajo de ella. De la misma manera, no creo que tenga que decir, ah, es que ella es la mujer de Castro, que es un prepotente, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de personas. Yo votaría por Michelle Sol. ¿Y vos por quién votarías? Déjame abajo en los comentarios por quién lo harías. Cuídense mucho. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!